¿Eres médico, psicólogo o pedagogo? La plataforma médica de Cognifid ha sido diseñada específicamente para asistir a los profesionales de la salud en la detección, diagnóstico e intervención de trastornos cognitivos. Con evaluaciones neuropsicológicas e instrumentos estandarizados y validados, Cognifid mide de forma precisa la salud cognitiva de tus pacientes, detectando posibles déficits, monitorizando su evolución y ofreciendo tareas de estimulación cerebral validadas por la comunidad científica.